Y 5 bandas que podrían visitar México cuando haya conciertos Y 5 bandas que podrían visitar México cuando haya conciertos A pesar de que ya ha habido algunos conciertos con medidas sanitarias en México Muchas estrellas internacionales aún no pueden viajar o iniciar un tour mundial Lo cual tiene muy tristes a todos los fans del K-pop Pues sus bandas favoritas no han podido llegar a tierras mexicanas Y deleitarnos con sus talentos sobre el escenario Aunque parece incierto el panorama Tal vez en algunos meses más la situación esté mejor Y empecemos a tener eventos masivos en México Una vez más y con estrellas internacionales Que podremos por fin ver en vivo y disfrutar como se debe Si eres fan del K-pop espero que estés ahorrando dinero Pues tal vez dentro de muy poco se abran todas las fronteras Y haya muchos anuncios de nuestros grupos favoritos que nos llenan de emoción ¿Tienes todo listo para tus bandas favoritos de K-pop? Algunos podrían visitarnos más pronto de lo que crees Así que ahorra tu dinero y prepárate para comprar el boleto VIP Para su presentación en México 1. BTS BTS ha coqueteado con muchos en México ¿verdad? Incluso Ticketmaster La boletera más grande del país ha animado a ARMY a través de Twitter ¿Será una señal de que BTS visitará México en cuanto sea posible? BTS es una de las bandas más esperadas en México Esperemos que ARMY pueda cumplir su deseo de ver de nuevo a BTS en el país 2. Stray Kids Aunque Stray Kids nunca ha venido a México La popularidad de la banda en el país es demasiado grande Hay muchísimas stays mexicanas que no hay nada que deseen más de ver a su banda favorita en vivo 3. Monsta X Monsta X ha venido a México múltiples veces y la banda siempre ha sido muy bien recibida El fandom creció en estos casi dos años desde la última visita al país MX ya anunció sus fechas para Canadá y Estados Unidos Así que no les costará nada bajar un poco más y pisar tierras mexicanas Aunque bueno, siempre les suele costar un poco más Además, Hyun Won claramente dijo durante una videollamada que vendrán en cuanto termine la contingencia So, Mon Bebé de México, ya debe tener sus ahorros pues Monsta X en México es un hecho en mi corazón 4. Twice Twice ya ha visitado México y definitivamente son una banda de K-Pop muy querida en el país No sería sorpresa que regresen pronto para ver a sus ones mexicanas y vivan otro asombroso concierto juntos 5. Blackpink México fue uno de los países en los cuales se vio más la película de Blackpink La cual sirve como estancia para saber cuántas personas irán a su concierto Y con cifras tan altas seguramente Ocesa o alguna otra promotora no dudará en traer a Blackpink a México de nuevo Qué emoción ya que regresen los conciertos por favor, son una experiencia asombrosa y el K-Pop es súper genial Ver todos los live sticks y escuchar las increíbles voces de nuestros idols favoritos Dale like para que se cumpla Y RM de BTS escribió Favorite Girl pensando en una chica especial El talento de los chicos de BTS no es solo en su baile y su canto Todos ellos son artistas muy creativos que participan en la creación de sus álbumes en cada era musical Así que desde el comienzo han estado en contacto con procesos como la composición y hasta la producción de canciones RM no solo es uno de los raperos excelentes de estos equipos de idols También es quien ha tomado el papel de líder y uno de los integrantes que ha lanzado canciones en solitario Donde además de mostrar una faceta distinta en su carrera También compartió nuevas historias a través de sus melodías Muchos fans piensan que Favorite Girl es una canción que RM escribió pensando en una exnovia Ya que cuando el cantante habló de esta melodía confesó que compuso la letra pensando en una chica A quien quiso demasiado hace algunos años Oh my god El ídolo en realidad no dijo que se trataba de una crush o una chica que fue su novia Pero lo que realmente es cierto es que el resultado de este track Escrito durante el invierno fue increíble El cantante le habla a una chica a través de sus versos Y reconoce que ha pasado mucho tiempo desde que una vez Él prometió mostrarle el amor comenzando en el barrio de Hongdae Así que con determinación le pidió que confiara en él y se aventurara a su lado Sin darse cuenta el tiempo pasó y eso ahora es una vivencia que solo está en sus recuerdos Pero de vez en cuando regresan a su mente y hacen preguntarse si ella todavía lo extraña Porque para ella sigue siendo su chica favorita La melodía retrata a una mujer juvenil que dejó una dulce huella Pero aunque ahora sabemos que RM se inspiró en una chica a quien conoció realmente El idol pudo adaptar a alguien de sus vivencias o darle un giro al crear la melodía ¿Y qué pasará con BTS en 2022 y su servicio militar? Sin llorar BTS ha causado un gran impacto musical con su música Los idols de esta agrupación de K-Pop son reconocidos internacionalmente Y de la música ya saltaron a otras plataformas Convirtiéndose en embajadores de marcas transnacionales Y dominando el mundo con su influencia positiva Con 8 años en la industria en realidad parece que la carrera de BTS acaba de iniciar Y aún hay mucho más por ver y disfrutar de este increíble boy band El éxito sigue esperando por los chicos de BTS Y todavía quedan muchos logros y metas para alcanzar para sus miembros Pero que hará el futuro Bangtan Los idols se prepararon para nuevas cosas Y ARMY seguramente estará ahí para apoyar a sus idols favoritos Descubre lo que puede pasar con BTS en 2022 ¿Uno se irán al servicio militar? El 4 de diciembre del 2021 Jin estaba cumpliendo 30 años de edad coreana Por lo cual tendría que irse a su servicio militar obligatorio Se ha dicho que HIGH podría hacer que todos los integrantes de BTS Vayan al servicio militar juntos a mediados del 2022 Por lo cual la agrupación estaría en pausa por un mínimo de un año y medio No creo que lo hagan, de hecho ningún grupo lo ha hecho Pero bueno, sería el primer grupo que lo hace así Todos quisieran y todos siempre dicen O piensan que lo harían así, pero no Aunque también está la opción de que hagan el servicio escalonado Donde cada quien se irá a su tiempo y volverá de la misma forma También cabe recordar que ellos pueden estar exentos del servicio Y no hacerlo por su estatus como artistas globales La atracción del turismo y la aportación a la cultura También son grandes formas de servir a Corea del Sur Y los idols de BTS podrían no estar obligados al servicio militar 2. ¿Tendrán un Grammy? 2022 puede ser el año en el que BTS se gane uno de los premios más importantes dentro de la música Ya han postulado Border para su nominación a los Grammy Y es posible que esta canción les dé el anhelado premio 3. ¿Lanzarán un nuevo disco? Tal vez los idols de BTS ya se encuentran trabajando Y en nueva música para deleitar a todos sus fans y al mundo con sus talentos Y podríamos tener un nuevo disco de BTS en 2022 Esperemos que más música esté próxima y lanzarse Por cierto, descarga la aplicación Kawaii Que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas Videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita, haz clic Introduce mi código Y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto Para felicitar a Jungkook en su cumpleaños Ya saben que faltan aproximadamente dos semanas O menos de dos semanas para el cumpleaños de Jungkook Y esta chica dijo que Básicamente las reglas son las siguientes Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jungkook Solo apréndete la parte que cantarás Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez El 25 de agosto para editarlo con el de las demás ARMYs Y lo publicaremos antes del 1 de septiembre Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez O no sé si ella Pero pues el fandom Yo no tengo nada que ver Pero también si quieres me lo puedes mandar Obviamente a mi correo que es Y yo se lo mandaré a ella 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!